Una marcha LGTBI que ha tomado mucho auge en los últimos años. Joan, buenos días y tal vez si nos explicas cómo se ha organizado y cómo se va a llevar a cabo esta marcha el próximo domingo. Perfecto, muy buenos días. Pues vienes que trabajamos con mucho entusiasmo y mucha emoción. Son ya nueve años de trabajar bajo el nombre de la Marcha de la Diversidad. Trabajamos arduamente durante ya más de seis meses planeando este festival que para todos, la comunidad LGTBI. Es bastante emocionante porque la gente ya se prepara, que sus carrozas, que me voy a poner. Estamos muy emocionados y estamos muy agradecidos con este gobierno por todo el gran apoyo y la gran apertura que hemos tenido. Muy emocionados. Bueno, tenemos personas muy importantes del gobierno que nos van a acompañar. Creo que tenemos más de 23 personas de la Casa Presidencial que van a asistir a la Marcha de la Diversidad y para nosotros es bastante importante que el gobierno nos apoye. Se habla de la Mariscal, doña Ana Elena Chacón, la ex vicepresidenta de la República. Una de las pioneras creo que ha estado dentro de todo lo que es la coordinación de derechos humanos, todo el respeto que se merecen las personas LGTBI. Perfecto. Bueno, sí, Ana Elena, en años anteriores ya fue Maliscal de la Marcha de la Diversidad. Este año es nombrada con la OC24, ¿verdad? Que es un grupo de personas muy preparadas que son los Maliscares junto con Don Luis. Está también Ana Vega, que es una activista con más de 40 años que es actualmente la dueña de la avispa. Y tenemos una trans, que este tema pues ha sido bastante emocionante en estos días, ¿verdad? Que ella es una actriz que se llama Jimena Franco. Ellos son los Maliscales de este año de la Marcha de la Diversidad. En el tema de artistas invitados también, Joan, porque vemos que Debbie Nova ha estado presente, estará presente este año Debbie y otros artistas también nacionales. Claro que sí, bueno, tenemos confirmados dos artistas nacionales. Tenemos de parte de la embajada de los Estados Unidos, tenemos una banda que ellos traen, que es la banda que trabaja con ellos, que estuvo también con nosotros hace dos años atrás. Tenemos un grupo que se llama The Queen of Reggae, que es un grupo afro-caribeño de aquí. Y la banda de Debbie Nova, como acabas de decir, junto con ella, van a estar en el concierto, que se va a realizar precisamente en el parque de acá, ¿verdad? Joan, para hacer un llamado a las personas que quieran acompañarlos este domingo, ¿a dónde inicia la marcha, a qué hora y cuál va a ser ese recorrido que realice? Perfecto, mira, vamos a comenzar el domingo a las 12 de mediodía, comienza lo que va a ser la Gran Marcha de la Diversidad, saliendo del Centro Colón o de la Estatua de León Cortés, para que se puedan ubicar. Tenemos actualmente más de 10 carrozas participando y más de 60 vehículos que van a marchar por todo lo que va a ser el Paseo Colón. Esperamos un número de más de 100 mil personas aproximadamente, ¿verdad?, en este evento. Joan, mi compañero César estaba hablando con el comisionado de Casa Presidencial de este departamento o este sector de la población. Él hablaba de los derechos y del decreto que ayer firmó el presidente de la República, Carlos Alvarado. Antes de la entrevista, vos mencionabas que estaban agradecidos con este gobierno que ha luchado, que ha buscado distintos derechos que ustedes tienen como personas y como ciudadanos también de Costa Rica. Claro que sí. Bueno, ayer fue un día bastante importante para toda la comunidad LGTBI y en especial para las trans, ¿verdad?, ya que se firmó este decreto donde vamos abriéndonos caminos, donde vamos luchando día a día por la igualdad, que es lo que creo que es el tema más importante. La Marcha de la Diversidad nació como una fiesta, pero también como un trampolín para que todas las personas puedan expresarse y que el gobierno nos vea, y no solo el gobierno, todo el país vea que somos personas iguales y que tenemos los mismos derechos. Y pues creo que te decía, como te decía anteriormente, estamos abriéndonos camino, estamos muy agradecidos con este gobierno porque nos está dando ese espacio de podernos expresar y están valorando datos importantes como el tema de las chicas trans, ¿verdad?, que se están abriendo, están teniendo más derechos en el ámbito laboral, ¿verdad?, y en el ámbito también de estudios que ahora les están dando más oportunidad. Entonces, no solamente las chicas trans, también estamos evitando la discriminación en el ámbito laboral, que es muy importante, ¿verdad?, que no me pueden despedir o no me pueden limitar porque soy gay, soy lesbiana, soy una chica trans, ¿verdad? Entonces, es bastante importante, estamos, como te repito, y lo voy a repetir siempre, estamos muy agradecidos porque nos están abriendo ese espacio de escucharnos. Bueno, es como te decía, primera vez que hay una comisión para la comunidad LGTBI donde se van a ver inquietudes, donde se van a ver temas, a tratar, ¿verdad?, que eso es algo súper importante. Joan, ¿qué más falta dentro de la sociedad costarricense para esta población? Bueno, ¿qué más falta? Falta mucho, hay mucho trabajo que realizar. Uno de los temas que están ahorita en la mesa es el matrimonio igualitario, que es algo bastante importante para nosotros. Mucha gente puede decir, ¿pero para qué se quieren casar? Bueno, estamos hablando no solamente de un vínculo, un papel que firmamos, ¿verdad?, sino simplemente estamos hablando que si mi pareja llega a morir y los bienes que hemos logrado entre los dos, ¿qué va a pasar con eso, verdad? Yo tengo derecho de los bienes sobre mi pareja o que hemos construido, y hay muchas parejas que existen, que han construido empresas, que tienen negocios, y que cuando llega a morir uno, la familia empieza a pelear esos bienes. Entonces, para este tema también es el matrimonio, ¿verdad?, no solamente un vínculo emocional o un papel firmado. Joan, ya para ir finalizando, sí, hacemos un llamado a la población costarricense, porque esta marcha no es solo para esta población LGTBI, sino toda la población que quiera apoyarlos y acuerparlos en esa marcha el próximo fin de semana, hacerles un llamado a la población. Claro que sí, a toda la población costarricense que quiera asistir a la marcha, a la diversidad, están súper invitados. Hacemos un llamado al respeto a la comunidad LGTBI, que así está con respeto y tolerancia, y a todas las personas heterosexuales, bisexuales, a toda la comunidad del país que quiera asistir, están invitados, ya saben, 12 Mediodía, Paseo Colón, estaremos dando inicio. Mucho color se va a ver el domingo. Mucho color, exactamente, nosotros llamamos, pintemos San José de Colores, ¿verdad? Igual vamos a estar después con el concierto, como a eso, a las 3 de la tarde, que va a estar bien bonito, entonces los esperamos, de verdad, están súper invitados. No es solamente para la comunidad LGTBI, es para todos ustedes que quieran asistir y apoyarnos. Perfecto, muchísimas gracias a Joan Acosta. Él es parte de la organización de la marcha LGTBI que se va a realizar el próximo domingo en las principales calles de la gran área metropolitana, acá en la capital de San José de César. Usted tiene más información allá en el estudio principal de la revista de Costa Rica Noticias. Gracias, Catarina. Vamos a un corte y ya regresamos con más de la revista. Gracias, Catarina.